hola ARMYs bienvenida a un nuevo vídeo la lujosa vida de Jungkook en esta ocasión me toca hablar del miembro más joven de BTS y su lujosa vida Jungkook cuánto gana cuánto posee y en qué invierte su dinero vamos a comenzar a hablar de su lujosa vida de este hermoso idol como has observado que siempre en las presentaciones Jungkook se presenta solo ya que no es solamente el integrante más joven de BTS sino que también es el miembro con el cual todos tienen una gran conexión por ser el más tierno y especial para ellos es el bebé de la casa y se tiene muchos recuerdos desde su inicio como trainer y ni qué decir con la gran relación de Jungkook con las ARMYs podemos observar que todo el nombre de su fandom lo tiene tatuado en su mano también se destacó desde un inicio por su gran talento vocal pero una vez que se desempeñó como trainer observaron también su gran talento por el baile y tenía mucha determinación a su corta edad es por eso que ARMYs comenzó a identificarlo como Golden McKnight aunque poseía un gran potencial su agencia ya tenía planeado su debut como parte de una gran banda así que yo comenzó su canto para luego iniciar deleitándonos como bailarín en espectáculos de grupo de renombres como Blanc en el vídeo musical Andy Wine pero además de ser cantante bailarín también es maestro de ceremonia compositor rapero y ahora me hago una pregunta habrá algo que este joven no pueda hacer por eso le damos un aplauso a este joven que ha logrado abrirse camino por el mundo de la música con su gran talento debido a que en la actualidad cuenta con más de 12 canciones registradas en la Corea Music Copyright Association en donde comparten créditos producciones y escrituras su más reciente éxito Still With You la cual marcó un hito al ser la canción el solitario y escrita 100% por él fue todo un éxito al posesionarse inmediatamente en el puesto número uno de un sinfín de chat en San su aplauso de manera simultánea pero algo definitivo por ahora su gran porcentaje de su fortuna lo obtiene de sus ingresos como idol y miembro de BTS con todo eso me estoy refiriendo a sus composiciones presentaciones fotos de álbum colaboraciones ventas merchandising si te has preguntado cuánto gana John Cook al año por las ventas no existe aún ningún dato que lo verifique pero se dice que John Cook es un miembro de BTS que tiene una black card que es la famosa tarjeta negra o black card se dice que este tipo de tarjeta las usan las personas que ganan más de un millón de dólares al año y gasta al menos un mínimo de 150 mil dólares bien en lo que respecta a la moda es un gran fanático de los colores sólidos pero sus colores favoritos son el negro y el blanco su luz relajado pero con un toque rudo lo cual lo ha demostrado con el estilo de sus botas este idol te deja llevar por la ropa que le gusta y muchas veces sin tener marca lo ha demostrado cuando no quiso reemplazar su viejo bolso de camarógrafo eso cuando en su cumpleaños Jimin le obsequió un bolso de diseñador sus prendas favoritas provienen de H&M el Top Mom que son marcas accesibles a la mayoría de los bolsillos también es fan de Gucci y Spring y Valenciaga también ha sido parte de grandes donaciones por eso John Cook ha demostrado que es posible triunfar en las grandes ligas siendo muy joven aparte de eso es un idol que no hace alarde de eso ni de sus buenas acciones y el cual ha demostrado todo el amor que tiene por sus fans es un joven muy exitoso si este video te ha gustado regálame un like y suscríbete apóyame y dale click a la campanita y suscríbete apóyame y suscríbete apó y suscríbete apó y suscríbete a los campanitas